Y seguido, seguimos a Pateando en el Macizo, con Aurodifer, estos son de las suyas, con tripo y estilo, a los péspedes de los años. Y seguido, seguimos a Pateando en el Macizo, con Aurodifer, estos son de las suyas, con tripo y estilo, a los péspedes de los años. Y Peñablanca, allá para los grandes amigos de San Pablito, en el estado de Puebla, allá. Allá para los grandes amigos de Cototepec, San Pantilla en el Macizo. Los Tres Herederos Allá para los grandes amigos de San Juan de las Flores, su chitlán paisano, Zapatilla en el Macizo, oiga. Allá para los grandes amigos de Cototepec, San Juan de las Flores, su chitlán paisano, compañeros. Allá para los grandes amigos de San Juan de los RH, su chitlán paisano. Gracias por ver el video.